¡Suscríbete al canal! 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 bueno vamos por un pasillo de legos aquí es una taberna medieval qué rico van a cazar un pato la señora quiere comer pato por allá tenemos al rey hasta el rey y la corte tienen a un oso bailando hola señor rey guau merlín danos un hechizo rápido o tenemos un dragón esto pinta bien agárrense y ahora disfrútenlo no 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 ¡Gracias! ¡Woo! ¡Lo hicimos! Pues estamos en una atracción como... Son como tacitas locas Te metes a una construcción De Lego Y vas a ir conduciendo, manejando Algo así, vas girando Y entonces vas girando, y girando, y girando Hasta vomitar, y esta vez yo manejaré No, esto no está rápido A ver, a lo mejor ahí va, eh Yo que tú sí la agarro la baja No Es que, ¿sabes qué? No, para que haya centrifuga tenemos que hacerlo nosotros ¿Quieren que le dé? Bueno, amiguitos, pues ahora estamos viendo Un show de En 4D En 4K, no me acuerdo Pero estamos aquí iniciando el show Y ya nos dieron los lentes Bueno, pues si se preguntan qué es Es un teatro De Para ver una película de Ninjago Hay mucha gente Afuera está lleno de carriolas Ah, lleno Bueno amigos Pues esta parte del video debe haber estado al inicio Pero no se pudo Porque entramos por el acceso privado Del Sheraton Pero nos venimos al frente del parque Para que lo conocieran Aquí están las letras monumentales De Welcome Y el logotipo de Legoland Y bueno, este es el acceso principal Ya vieron mucho del parque Pero también era importante conocer El acceso principal Que está súper bonito Y que aquí están los hoteles de Legoland Bueno, pues aquí ya estamos en la entrada Y pues Venimos aquí porque Entramos por atrás Así que no No pudimos mostrarles Lo que es la entrada principal Así que Venimos hasta acá Para mostrarles Y pues Nos vemos en otras atracciones Adiós Bueno amiguitos Pues ahora Estamos aquí en el acuario Como habrán visto al fondo Es seguro Y aquí estamos en la eterna fila De Legolandios Wow Pues la verdad es que esta parte de Legoland Es también espectacular Su acuario está Muy completo Con animales Increíblemente grandes Como este mero Creo que se llama mero Y bueno Hay unas también unas rayas Aquí hay un submarino Miren hecho con Legos Hay rayas Hay tiburones Y está súper súper bonito Y es parte de lo que se encuentra aquí En Legoland En Forensura 10 15 10 10 15 15 14 16 15 15 16 15 16 16 bueno por si fuera poco ahora estamos entrando a lego movie world que es todo ambientado en la película lego de movie que está apoyar viene la siguiente y está fabulosa esta parte mira ahora un perrito si toda la vida bueno ya estamos en nuestros últimos momentos aquí en legoland y nos subimos a un juego de piratas y pues bueno vamos a grabar bueno para los amantes de ferrari el automovilismo ferrari tiene toda una sección especial aquí donde puedes poner a prueba tus creaciones crear tus vehículos y hacer competencias carreras aventarlo a través de pistas y los chicos pues bueno están locos felices aquí armando sus propios vehículos para aventarlos a correr en sus pistas y checar qué velocidad alcanzan esta es la experiencia de lego con ferrari y la verdad es que algo que está increíble a los niños les encanta cómo diseñarías tú tu ferrari hecho con piezas de lego pues bueno aquí lo puedes vivir pero lo que más me llamó la atención definitivamente es esta hermosura un ferrari escala real que se le prenden sus luces pero bien ustedes está hecho totalmente de piezas de lego está aquí en exhibición en legoland california de hecho tiene un asiento real para que lo puedan manejar y está y palanca las llantas son reales aquí está el motor pues ahí está un ferrari hecho de lego espectacular y al lado la sala de experiencia para que los niños diseñen su propio carrito de lego lo arman como les guste y luego usen las pistas las rampas las pistas para probar que también lo hicieron miren aquí vamos a aventar a uno y allá va ahí está para que vengan a conocer legoland en california con este espectacular lugar bueno amigos pues con eso terminamos nuestra visita legoland en un paseo en un barquito a través de todos los monumentos más importantes del mundo hechos con lego y bueno vamos a seguir practicando nuestra aventura por san diego y y y y y y y